¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, creemos que es una gran oportunidad para que los jóvenes participen y más los estudiantes de las secundarias técnicas. Creemos que este concurso es la oportunidad de que los estudiantes puedan mostrarnos qué significa para ellos ser mexicanos. Pero en general pueden participar desde niños, por supuesto con la ayuda de sus papás o de un adulto o hasta adultos mayores. Me están diciendo que es para el público en general. ¿Está dividido en categorías, no sé, de 18, 24 años, de 6, 12 años? No lo sé. No, bueno, está dividido en dos categorías, que es con cámara digital, con cámaras profesionales y con dispositivos móviles, ya sean tablets, cualquier tipo de celular, o sea, cualquier dispositivo que pueda tomar algún tipo de fotografía. Este es el segundo concurso. ¿Por qué lo realizaron este concurso? ¿Cómo surgió la idea? Pues en la Secretaría de Gobernación tenemos, en la unidad que nosotros trabajamos, tenemos como facultad o como responsabilidad también fomentar el tema de la identidad nacional y las efemérides nacionales. Es decir, esta unidad de desarrollo político y fomento cívico se encarga de generar contenidos para celebrar las efemérides que están establecidas en la ley y algunas otras que consideramos importantes. También tenemos la obligación de fomentar el amor a los símbolos patios. En ese sentido es que el primer concurso nacional de fotografía fue relativo a la bandera nacional. El año pasado, en la versión 2014, tuvimos el primer concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México, y tuvo como tema la bandera nacional. Entonces lo que les pedíamos en ese momento es que nos dijeran cómo es que sienten el amor por nuestro lábaro patrio, bajo qué circunstancias lo ven, en qué partes de su vida está presente. Y recibimos alrededor de 4.000 fotografías, muchas de ellas verdaderamente esplendorosas, con mucho sentimiento de por medio, en diferentes contextos. Es decir, recibimos fotografías de toda la República Mexicana en diferentes contextos, en el medio rural, en el medio urbano, en la playa, en la montaña. Entonces tuvimos un mosaico de fotografías realmente sorprendente, o sea, realmente artístico, emotivo, y eso nos permitió darnos cuenta cómo es que la gente demuestra su amor por los símbolos patrios. Esas fotografías que obtuvimos del primer concurso nacional hicimos una galería, que se puede encontrar aún todavía en la página de la Secretaría de Gobernación, en el apartado de Sentimientos de México, y ahí se pueden disfrutar de todas las fotografías que nos enviaron. También hicimos exposiciones con algunas de las fotografías que el jurado nos dijo que eran las que mejor calificaban, hicimos exposiciones itinerantes, de tal manera que ha estado en varios estados de la República, pues el recorrido para que la gente pueda apreciar lo que dicen las personas acerca de su amor por la bandera en este caso. Entonces es el antecedente, por eso es nuestro segundo concurso nacional de fotografía. Ahora el tema no es de la bandera, sino de un tema que para nosotros es muy importante, que es el tema de cómo nos sentimos que somos mexicanos. Está dirigido a jóvenes porque creemos que los jóvenes nos pueden mandar muchas fotografías o muchas imágenes diciéndonos cómo es actualmente que nos sentimos mexicanos. Pensamos que los jóvenes nos pueden enriquecer con sus ideas acerca de cómo es ser mexicano, cómo es ser mexicano o mexicana, perdón, y así pues esperamos que nos envíen momentos de, digamos, de alegría, de vitalidad, de trabajo, de esfuerzo, de amistad, ¿no? ¿Cómo somos los mexicanos actualmente? Entonces lo que estamos haciendo y la verdad es que lo que nos tiene muy motivados es que estamos preguntándole a las personas, ¿no? Antes que nosotros decir cómo somos, preguntándole a todas las personas cómo es que ellos nos dicen que son mexicanos. Y en especial, como lo decía Rodrigo, a los jóvenes y a las jóvenes, queremos que ellos nos digan qué se siente ser mexicano actualmente. Por eso es muy importante para nosotros, pues, platicar aquí con ustedes para que todos los alumnos de las telesecundarias nos digan, nos digan, ellos son los que nos deben de decir cómo es que se sienten actualmente mexicanas o mexicanas. Claro, y no, los chicos de secundarias técnicas son muy, de verdad, vivos y son muy ingeniosos. Y sí, aunque dicen que se está perdiendo, que es patriotismo, no lo creo. No lo creo, siempre hay algo. Simplemente el año pasado dicen que fueron cuántas fotografías? Cuatro mil. Cuatro mil. Pero fíjate que qué bueno que lo tocas porque para nosotros este es un tema mucho más amplio, ¿no? Sí. Acaban de, acabo de conocer una encuesta sobre identidad nacional que se realizó en varios países del mundo. Y tenemos una buena noticia para todos nosotros, ¿no? En general, el 80% de la población que fue, digamos, muestra para esta encuesta, con toda firmeza dice que se siente orgullosa de su historia y orgullosa de ser mexicano. Entonces, existe ahí una prueba, digamos, de la relevancia que tiene para nosotros, pues, valorar nuestra identidad. Entonces, probablemente, y eso tiene que ver con el concurso, probablemente necesitamos explorar nosotros mismos cómo es que ahora nos sentimos parte de una nación, parte de un país, parte de una cultura. Por eso, de hecho, ese es el fondo de nuestra propuesta como concurso, ¿no? Revitalizar esta idea que tenemos nosotros mismos de lo que es ser mexicano. Y para que vean lo interesados que están en secundarias técnicas, ya a través del chat ya nos están mandando sus comentarios. Qué bueno. Adelante, Ale, por favor. Bueno, ahí me escuchan. Ahí está. Listo. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en DGSTV. A todos también nuestros invitados que están por el chat. Y bueno, están la escuela técnica número 113, la 36, la 103, la 111, la 22, la 8, la 107, la 116, la 31, la 35, bueno, ya dirá de la 35, 51, la 6, la 60, la 65, la 67, la 72, la 82. Son todas las escuelas que se encuentran aquí en el chat. Y bueno, la técnica número 103 les dice saludos a todos los invitados de parte de la comunidad escuela técnica número 103, perdón. También, bueno, la técnica 84 nos dice lo hable la presencia de la Secretaría de Gobernación en este tipo de actividades, ya que nos permiten reafirmar nuestra identidad, solidaridad nacional. La técnica 84. Y es todo por el momento, Joy. Bueno, muchos saludos y gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV esta mañana, porque, pues bueno, ya nos extrañábamos todos de estar juntas aquí en el estudio. Y bueno, continuando con este segundo concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México. Descríbanme, a ver, Rodrigo, ¿cómo era la fotografía que más te gustó el año pasado con el tema de la bandera? Bueno, es que hay muchísimas. Me gustaron varias, pero realmente que representa la identidad de los mexicanos. O sea, muchas veíamos la bandera, pero aparte salía la gente, la cara de la gente orgullosa de ser mexicano. Las tradiciones, porque muchas veces juntaban la bandera, pero con alguna tradición, con algún elemento de la comida mexicana, con algún elemento de la cultura mexicana que nosotros valoramos y que mucha gente valora. Entonces, se entiende orgulloso ser mexicanos y por eso reflejaban la bandera, pero también reflejaban ellos mismos su identidad o alguna tradición o su cultura. Entonces, creo que hay muchas. No te puedo decir una exacta, pero hay muchísimas que me gustaron y que las podemos ver en la página de la Secretaría de Gobernación y que es una amplia gama de lo que se puede reflejar en este concurso. Y con este año queremos que se amplíe todavía más, que no solo sea la bandera, sino sea qué te hace sentir mexicano, qué te enorgullece, cuál es el talento, cuál es la característica de un mexicano, cómo te sientes tú como mexicano. Queremos hacer ese estudio de qué es lo que los mexicanos sienten. Yo sí te voy a decir cuál fue una de las que más me gustó. Fíjate que una de las que me quedó muy grabada y todavía la tengo muy presente como si la estuviera viendo, es una donde unos niños, no sé, como muy pequeños, creo que serían de kinder, están haciendo una escolta y están disfrazados de guerreros aztecas. Todos los integrantes de la escolta están disfrazados de guerreros aztecas con el taparrabos, con sus máscaras o digamos sus cascos, como el guerrero águila y así. Y todo en un contexto como muy espontáneo. Van caminando, o sea, van llevando los honores a la bandera y van como muy orgullosos y firmes, ¿sabes? Entonces llevan una pequeña banderita, que pues no hay pequeña banderita en nuestro país, ¿no? Digamos, solo trato de expresar lo que tratan de decir, ¿no? O lo que nos dijeron. Entonces me produjo muchas emociones. Me produjo ternura, me produjo orgullo, me produjo también un asombro porque era como muy creativo, ¿sabes? O sea, como que ellos mismos hicieron todo un esfuerzo para mostrar todos estos elementos que nos hacen sentir parte de una nación. Entonces entre todos los elementos, digamos, de prehispánicos, más la actitud de la escolta, el lugar, la bandera, realmente me pareció una foto muy hermosa, muy emotiva, ¿no? Y además eran, pues prácticamente, desde mi punto de vista, eran como, pues bebés casi, ¿no? O sea, pero es como que estaban caminando y ya estaban. Claro, no, pues en un kinder, niños de tres a seis años. Sí, sí, entonces la verdad es que sí fue muy impactante para mí esa foto. Por eso digo que la tengo como muy grabada, ¿no? Hay otras, había otras muy bonitas. Una, por ejemplo, que armaron la bandera con elementos de comida, ¿no? Entonces el rojo eran unos chiles, el blanco eran unas cebollas y el verde eran también como otro tipo de verdura. Entonces me gustó muchísimo la espontaneidad que se reflejaba en cada una de las fotos. Pues por eso nos parece enorme saber, ¿no? Reconocer y permitir la expresión. Más que nosotros decir qué, ¿no? Que la gente nos diga qué. Qué es lo que siente en este caso, en esta segunda versión de ser mexicano. Pues sí, puede ser jugando, estudiando, actuando, no sé, de muchas de las actividades que realizamos los mexicanos que nos hacen sentir unidos y que somos únicos, ¿no? Entonces, esa es la invitación en esta, en esta segunda ocasión. Muy bien. ¿Ustedes fungieron como jueces aquella vez, el año pasado? O, y también en esta ocasión, ¿cómo va a estar el jurado? ¿Cómo, qué, cómo se va a calificar? ¿Cómo lo van a calificar? Sí, fíjate que es un gran tema. El tema del jurado es un tema muy importante porque el año pasado, por ejemplo, este, el jurado estuvo integrado por fotógrafos, ¿no? Entonces, este, los fotógrafos, pues sí, hicieron una extraordinaria calificación, evaluaron muchos aspectos. Entonces, lo que nosotros creemos es que en esta ocasión vamos a tener igualmente a fotógrafos profesionales, pero creemos que también es importante el contenido. O sea, muy bien que haya fotógrafos que revisen la técnica, pero creemos que también resulta fundamental el contenido. O sea, resulta fundamental el mensaje que nos están transmitiendo las fotos. Ahora estamos apelando, o quisiéramos que nos mandaran selfies, ¿no? No sé si está correcto el término, pero autorretratos o como ustedes quieran, podamos llamarlos. Pero la idea es que nos envíen sus propias fotos tomadas, o sea, como ya dijo Rodrigo, las dos categorías, pero sí también esperamos que nos manden sus retratos, ¿no? Sus selfies y nos digan desde esa perspectiva cómo sienten que son mexicanos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que el jurado tendrá que valorar algunos aspectos adicionales o aspectos adicionales que no son exclusivamente técnicos. Entonces, muy bien que la técnica, etcétera, pero también le estamos apostando más a los contenidos, a las imágenes, a lo que reflejan, al mensaje que nos dan, a lo que nos quieren expresar. Entonces, en esta ocasión vamos también a tomar en cuenta aspectos de la expresión. De composición, todo eso se llama composición, para ellos tienen, no es nada más, digo, tomarse una foto y ya. Es ver qué hay de fondo, ver qué hay a un lado, ver qué edificio hay, en fin, todo lo que engloba, todo lo que va a enmarcar el ambiente, el ambiente para la fotografía. Sí, pero fíjate que ahí, perdón que... No, adelante maestro. Perdón que te interrumpa. A veces la espontaneidad también tiene su encanto. O sea, hay veces que no necesariamente tenemos que estar pensando, digamos, en una situación dada. A veces lo espontáneo también cristaliza muchos aspectos. Entonces, sí, desde luego lo que queremos es libertad. Digamos, libertad para que se expresen y nos digan, eso es lo que queremos. Muy bien. ¿Qué características deben de tener las fotos para que las envíen al concurso? ¿Y cuántas se pueden enviar? Bueno, existe un, tenemos un sistema en la página de gobernación, alojado en la página de gobernación, que es muy sencillo de ingresar, es www.gobernacion.gov.mx, diagonal Sentimientos de México. O incluso, entrando a la página de la Secretaría de Gobernación, ahí van a encontrar una liga que los lleve al concurso. En el sistema es muy sencillo introducir las fotos o subir las fotos. Pueden subir hasta tres fotografías por concursante y pueden ser cualquier tipo de foto. Ya les decía que son dos tipos de fotografías, si es con cámara digital o es con un dispositivo móvil. Entonces, pues nada más ingresan ahí, es muy sencillo. También tenemos la opción de que les puedan enviar a la Secretaría de Gobernación. Les puedo dar la dirección con muchísimo gusto. Y ahí, bueno, sí pedimos que vayan a un archivo .jpg o .jpg. Bueno, que es prácticamente del mismo formato. Y ahorita, si quieren, les paso la dirección, que es Abraham González, número 48, edificio anexo, primer piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, Código Postal 06600, en un horario de 8 a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Pero bueno, lo más sencillo y lo más recomendable es a través del sistema. Si alguien quiere enviarlas también o llevarlas físicamente a la Secretaría, pues con mucho gusto las traemos. ¿En cualquier tamaño? Sí, es cualquier tamaño, siempre y cuando cumplan con las especificaciones de JPG. Ya nosotros veremos si se tienen que editar o demás. Tienen que modificar. Esa es la cuestión de físico. En la cuestión del sistema, el mismo sistema te dice qué características debe tener la persona. Los va llevando de la mano para subir. Sí. Y quisiera comentarte una cosa que para nosotros también es un aspecto que es muy importante. También estamos invitando a que participen los mexicanos que residen en el extranjero. Ah, perfecto. Sí, por ejemplo, si algunos de nuestros televidentes en este momento pues tienen familiares en Estados Unidos, en otro país, también queremos que ellos participen. Porque de alguna manera sabemos que la identidad no se restringe. O sea, mayormente sí, desde luego es un aspecto geográfico, pero también es un aspecto emocional, un aspecto de raíz, un aspecto de identidad. Y en este sentido es que estamos invitando también que nos digan los mexicanos que viven en el extranjero cómo sienten que son mexicanos o mexicanas, pero en otro lugar. O sea, en otro lugar distinto a nuestro país, digamos. Entonces, para ello estamos solicitando el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de manera especial al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, para que nos ayuden a difundir este concurso y podamos también saber cómo es que en otros lugares nuestros con nacionales sienten que expresan su identidad. Entonces, también si nuestros televidentes tienen amigos, familiares, o conocen a algunas personas que por alguna razón se interesarían en el concurso, pues que nos ayuden a difundirlo para que tengamos un enorme mosaico de imágenes de cómo somos actualmente en los mexicanos. Uy, va a haber muchas respuestas, estoy segura. Sí, eso deseamos. Sí, de hecho ahorita en el chat ya están también con más preguntas y más comentarios. Vamos a escuchar el chat, dale, por favor. Claro que sí, Joén. Mira, ya regresamos aquí con nuestros amigos del chat. Bueno, la técnica 67 nos pregunta si tienen alguna página para ver los requisitos de este concurso, que igualmente ahorita ya se la estarán proporcionando. También la técnica 103 nos dice saludos al doctor Ricardo Hedamon Roy, de la técnica 103. Ricardo les manda muchos saludos a los invitados, que es muy importante crear concursos para fomentar el amor y el simbolismo de los colores patrios. También la técnica 102 nos dice saludos cordial a la maestra Rocío Mendoza Oropesa. La técnica 103, el tema de identidad es un tema de nuestro primer proyecto interdisciplinario en la técnica número 103. Nos podrían compartir algunos tips. También la técnica 67 les manda muchísimos saludos. Felicidades por el concurso. La técnica 78 también les manda muchísimos saludos. Y bueno, por lo pronto son todos los comentarios que nos tienen aquí en el chat, Joén. Muy bien. Pues sí, sí hay página. Sí, claro. Claro, es www.gobernacion.gov.mx diagonal Sentimientos de México. Y ahí acceden directamente a nuestra plataforma. En la plataforma van a encontrar las bases del concurso, van a encontrar nuestros mecanismos de difusión, es decir, nuestro spot y nuestro pequeño video que hicimos. Y van a encontrar también la plataforma para poder ingresar y subir las fotos. Hicimos una plataforma muy sencilla para que pudieran registrarse los datos. No queremos que sea nada complicado. Y también encuentran las fotografías del concurso anterior. Pues si alguien tiene curiosidad o saber cómo fue el concurso anterior, ahí pueden encontrar la galería de fotos aún de lo que recibimos el año pasado. No, y eso es un... son buenos tips porque como lo están pidiendo ahorita, denos algunos tips para las fotografías. Entonces, este... Sí. Es ver las fotografías. Sí, pueden ver las fotografías, digamos, y para que puedan darse cuenta de lo fresco que fue el concurso, ¿no? De lo artístico, de lo cultural, de lo espontáneo, de a veces también de lo formal, etcétera, ¿no? Es un concurso muy libre. O sea, las características que tiene este concurso es este que fomenta la libertad de que las personas nos muestren a partir de su propia idea, que es lo que representa, en un caso, el año pasado, la bandera, o te despiertó la bandera, y en este un tema mucho más amplio, ¿no? Que es el de... Así soy mexicana. Así es. O mexicano. Así es. Y esto es un ejercicio, chicos, para los que están en clase, no solamente van a decir ahí, pero es de la materia de artísticas, ¿no? Es para todas las materias. Para todas las materias, porque en todas las materias, así soy mexicano o mexicana, que gane en ciencias, ¿cómo? Pues cuántas mujeres científicas no tenemos, cuántos hombres científicos no tenemos en México, ¿no? Entonces, es como ustedes lo vean. Oigan, a mí ya se me va a ir el tiempo y no les he preguntado de los premios, eso que nos interesa a todos. A ver, díganos, ¿cuántos lugares va a haber? Bueno, aquí está Rodrigo. ¿Los premios? Pues bueno, son tres primeros lugares por cada una de las categorías. Más que nada, lo que queremos es un reconocimiento. Vamos a tratar de que el reconocimiento sea con altos funcionarios del gobierno, esperamos que sea con el Secretario de Gobernación. Y lo importante, por ejemplo, si alguien ganó en, no sé, en el interior de la República, en el norte o en el sur, pues bueno, los vamos a traer con un acompañante, les vamos a dar hospedaje, quizá los vamos a consentir por acá. Y bueno, se haría la premiación. Y los, como les decía, los premios son un poco simbólicos, pero también son importantes. Vamos a dar smartphones, más también porque, pues eso trata un poco del concurso también de aplicar la tecnología. Y bueno, son buenos smartphones, son tres de cada categoría. Y creo que les van a gustar. Sí, pero además creemos que, digo, más allá de como dice Rodrigo, que es un reconocimiento simbólico, pues también saber quiénes tuvieron este ínteto o esta expresión. Y pues lo que tratamos de hacer es llevar a toda la República estas fotografías, ¿no? Para que la gente conozca y enriquezca su idea de lo que es nuestro país y su diversidad, ¿no? Creo que eso también es muy importante. El concurso finaliza, bueno, para entregar fotografías es el 23 de octubre. A las 11.59 de la noche van a recibir ya las últimas fotografías. Entonces ya... Pero no hay que esperarse. Exactamente, no hay que esperarse, ¿no? Pero voy a lo siguiente. Con ustedes, ¿no hay un límite de fotografías? Es decir, ya recibí cuatro mil y me faltan y todavía no son las 11 ni las 11 de la noche. No, no, no. Participan todos. Todos. ¿Por qué? Porque en este caso es muy importante la participación, porque entre más participen, más ideas diversas tenemos de lo que es ser mexicano. O sea, son muy buenos números cuatro mil, pero lo que nos demostró el concurso pasado es que entre más fotos recibimos, más rica, digamos, es la idea que nos vamos forjando de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces por eso para nosotros es fundamental, muy importante, que más personas participen, independientemente del número, porque cada, digamos, cada persona que participa nos dice una forma de ver lo que es ser mexicano o mexicano. Entonces entre más personas participan, más ideas tenemos de cómo somos los mexicanos, este, de diferentes lugares, de diferentes intereses, etc. O sea, eso es lo que nos importa. Lo que nosotros estamos tratando de obtener es un enorme mosaico que nos diga cómo somos actualmente los mexicanos, cómo nos vemos actualmente los mexicanos. Esta es la parte, digamos, interesante desde un punto de vista del concurso, ¿no? Porque entre más sepamos, tenemos muchas fotos de Mérida, muchas de Baja California, nos están transmitiendo, nos están diciendo cómo es en este país tan hermoso, tan maravilloso, cómo se sienten parte de este país, ¿no? Cómo es que somos. Por eso para nosotros entre más número haya, pues desde luego son más personas que nos están transmitiendo un mensaje. Bueno, pues ahí está, chicos. La invitación está abierta y de verdad háganlo. Tomen una foto. Les están dando inclusive ahorita mucho, con auge mucho, empuje con las selfies. Y no me digan que no se han tomado una selfie porque no se los creo. Entonces, por favor suban sus fotos. Y más con este tema tan importante que tenemos y que están haciendo renacer. Bueno, no es tampoco renacer, ¿verdad? Porque ya soy mexicano o mexicana. Ya, como lo mencionábamos al principio, no se está perdiendo, sino por el contrario. Sí, de hecho, esto para nosotros es, digamos, una exploración. Entonces, sí sabemos que va a haber, pues, personas que nos digan, como se ha dicho tradicionalmente, cómo es ser mexicano, ¿no? Con la música, los sombreros, etc. Pero también hay muchas otras formas de decirlo actualmente. Hay muchísimas formas de decir actualmente cómo somos mexicanos, ¿no? Y ya está la información, de hecho, está en nuestro Facebook también. Ahí vamos a poner la liga para que entren a la página de la Secretaría de Gobernación. Y de todas formas, vuélvanos a dar las páginas. Es www.gobernacion.gov.mx-sentimientosdemexico. Esa es la plataforma y, pues, esperamos que participen y que hagan suyo este concurso, que es para todo el público en general, ¿no? Muy bien, y son tres fotografías por participar. Tres fotografías. Hasta tres fotografías. Hasta tres fotografías. Puede ser desde una a tres. A tres fotografías. Pues ahí está la invitación, está abierta. Muchas gracias, pues, por haber estado aquí. No, al contrario. Maestro Félix. Muchas gracias. Al contrario, fue un placer estar con ustedes y con nuestros amigos de las telesecundarias. Rodrigo. Muchas gracias por recibirnos y también queremos agradecer al profesor Manuel Salgado por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y a todas las secundarias técnicas los invitamos a que participen en este concurso. Y que lo hagan suyo, que se haga viral esto, ¿no? Que participen ahorita que está de moda y que usen las selfies, que usen la tecnología, que usen sus cámaras. Hay veces que las tenemos guardadas y que participen y que nos demuestran que sean mexicanas. O mexicanas. O mexicanas. Claro que sí, pues, ahí está la invitación. Muchas gracias. Soy Joer Menta y me despido de ustedes el día de hoy. Les mando un beso y un abrazo. Ya saben, participen en este segundo concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México. El tema en esta ocasión es Así soy mexicana o mexicano. Un beso. Hasta luego. En México somos trabajadores, alegres, optimistas y hasta algo picarones. ¿Te imaginas eso en una foto? Te invitamos a que te tomes una foto de cómo sientes que eres mexicana o mexicano. Participa en el segundo concurso nacional de fotografía, Sentimientos de México. Esta vez con el tema Así soy mexicana o mexicano. Consulta las bases en www.gobernacion.gov.mx. Envía tu foto antes del 23 de octubre. Mover a México. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. El Por la superación de México, México, México. ¡Gracias!